Aunque la Biblia no ofrece ningún relato directo sobre una persona vendiendo su alma a Satanás, sabemos que en el mundo del ocultismo existen rituales realizados con el propósito de alcanzar poder, riqueza o estatus. Estos rituales a menudo se mencionan en contextos oscuros de invocación de entidades espirituales. Como cristianos, es fácil acostumbrarse a nuestra rutina diaria, trabajar de lunes a viernes, pasar los sábados en familia, ir a la iglesia los domingos y reiniciar el ciclo la semana siguiente. Sin embargo, si nos detenemos a mirar más allá de esa rutina, nos daremos cuenta de lo perturbador y maligno que es el mundo que nos rodea. El mundo en el que vivimos está lleno de tinieblas e influencias malignas, mucho más de lo que imaginamos. El ocultismo, que muchos ignoran o consideran una leyenda urbana, es algo real y está activo. Los rituales satánicos, lejos de ser ficción, suceden realmente en diversas partes del mundo. Y no pienses que estas prácticas están restringidas a lugares lejanos y exóticos. Muchas veces, estos actos ocurren muy cerca de nosotros, en nuestras ciudades, tal vez incluso en nuestro vecindario, sin que nos demos cuenta. La realidad de las fuerzas malignas es algo reconocido en las escrituras. Aunque este tema no siempre se aborda abiertamente en las iglesias, la Biblia claramente advierte sobre la existencia de un reino espiritual maligno. En Efesios 6.12, se nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas mucho mayores, principados, potestades, príncipes de las tinieblas y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos recuerda que la batalla contra el mal es real, constante y está ocurriendo a nuestro alrededor, aunque no la veamos directamente. Como seguidores de Cristo, debemos ser conscientes de esta realidad y fortalecernos espiritualmente para enfrentarla. No hay un versículo bíblico directo que afirme que Satanás concede fama, riqueza o poder a los individuos. Pero, al analizar las escrituras, especialmente el relato en el libro de Mateo, esta posibilidad puede considerarse. En Mateo 4.1-12, se describe la tentación de Jesús por Satanás, que ocurrió poco después de su bautismo por Juan el Bautista. Este evento marca el inicio de su ministerio público. Durante un periodo de 40 días y noches de ayuno en el desierto, Jesús es abordado por Satanás, quien le presenta tres tentaciones. La tercera y última tentación es particularmente significativa para esta cuestión. Satanás lleva a Jesús a una montaña alta y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, ofreciéndoselos a cambio de adoración. Jesús, sin embargo, rechaza la oferta y responde usando las palabras de Deuteronomio 6.13. Adorarás al Señor tu Dios y sólo a Él servirás. Este episodio evidencia que Satanás, de hecho, posee una forma de autoridad temporal sobre los reinos terrenales y que tiene la capacidad de ofrecérselos a otros. Si Satanás hizo tal oferta a Jesús, es razonable considerar que podría hacer ofertas similares a otras personas, especialmente a aquellos que buscan poder, riqueza o placeres terrenales. Los seres humanos, a menudo, son atraídos por los placeres del pecado, la búsqueda incesante de dinero y los deseos de la carne. Además, para apoyar esta idea, es importante comprender el papel de Satanás en el mundo. En 2 Corintios 4.4, se le describe como el Dios de este mundo, lo que indica que tiene un dominio temporal sobre los asuntos terrenales, influyéndolos para sus propios propósitos malignos. Este título no es simbólico, sino que subraya un gobierno real que Satanás ejerce sobre el mundo. Muchos lo subestiman, retratándolo como un ser sin poder. Pero las Escrituras muestran que tiene una autoridad significativa sobre la esfera terrenal. Si Satanás fue capaz de ofrecerle a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria, no hay razón para descartar la posibilidad de que continúe haciendo ofertas similares a otros seres humanos. Las Escrituras no afirman explícitamente que Satanás esté impedido de conceder riquezas, fama o poder a individuos que estén dispuestos a aceptar sus condiciones. Esto plantea una cuestión relevante sobre el impacto de la influencia de Satanás en el mundo y cómo podría estar detrás de ciertas ofertas mundanas que involucran fama, poder y riqueza, a cambio de adoración o lealtad. Esta línea de razonamiento se alinea de manera coherente con los temas más amplios de las Escrituras que abordan la tentación y la batalla espiritual. A lo largo de la Biblia, es común la contraposición entre las ganancias materiales temporales y la fidelidad espiritual, destacando cómo la búsqueda desenfrenada de poder y placer mundano puede comprometer la integridad espiritual. Diversos ejemplos bíblicos ilustran situaciones en las que individuos intercambian bendiciones espirituales invaluables por gratificaciones efímeras. La historia de Esaú, descrita en Génesis 25, 29 a 34, sirve como una poderosa metáfora de esto. Al vender su derecho de primogenitura por una simple comida, Esaú simboliza a aquellos que sacrifican valores espirituales duraderos por satisfacciones temporales y mundanas. Este tema sigue siendo relevante en el contexto contemporáneo, especialmente en la industria del entretenimiento, donde el deseo de fama y éxito material se describe con frecuencia como abrumador. En la búsqueda incesante de reconocimiento y riqueza, muchas personas enfrentan dilemas morales y espirituales, comprometiendo a menudo sus valores a cambio de notoriedad y poder. La idea de intercambiar el bienestar espiritual por la fama y fortuna temporales no es sólo un concepto abstracto, sino algo que puede observarse en la vida de innumerables figuras públicas y celebridades que confiesan haber enfrentado estos dilemas. En particular, el título sugerido de un sermón, El verdadero costo de la fama, cuando las celebridades hacen pactos con la oscuridad, refleja un análisis crítico de las concesiones que muchos hacen en su búsqueda por la fama. Este tema está presente en varias historias de compromisos morales y violaciones éticas en el mundo de las celebridades. Frecuentemente, individuos que buscan ascender en sus carreras relatan haber recibido ofertas tentadoras que involucraban no sólo dinero y éxito, sino también la exigencia de realizar acciones que iban en contra de sus principios y creencias. Estas ofertas a menudo implican una gama de comportamientos inmorales, desde la práctica de actos de naturaleza sexual ilícita hasta el involucramiento directo con el ocultismo y rituales oscuros. La industria del entretenimiento, en particular, es vista como un espacio donde la seducción del éxito, muchas veces viene acompañada de elecciones morales peligrosas. Varios artistas y personalidades han declarado públicamente haber sido expuestos a situaciones en las que debían elegir entre mantener su integridad o sucumbir a promesas de éxito inmediato. Estas historias refuerzan la idea de que, en el camino hacia la cima, muchos terminan comprometiendo sus convicciones espirituales y morales. Además, la analogía entre la narrativa bíblica de Esaú y las elecciones que muchas celebridades hacen en busca de la fama es clara. Así como Esaú cambió su derecho de primogenitura por algo tan insignificante como un plato de comida, muchos individuos en el escenario moderno sacrifican sus convicciones espirituales por placeres y beneficios materiales que, al final de cuentas, son efímeros. Esto demuestra cómo el atractivo de los logros mundanos puede, en última instancia, resultar en la pérdida de algo mucho más valioso, la conexión espiritual y la integridad personal. Por lo tanto, el concepto de pactos con la oscuridad que muchas celebridades parecen hacer a lo largo de sus carreras no es sólo una figura retórica, sino que puede ser visto como una realidad en la que la búsqueda desenfrenada de fama lleva al abandono de los principios espirituales. Desde una perspectiva bíblica, esta tendencia ilustra la lucha continua entre el reino espiritual y el deseo por los placeres terrenales. Como resultado, se puede observar cómo la tentación de ganar fama, riqueza y poder puede llevar a concesiones que comprometen valores morales profundos, resonando con temas antiguos de tentación y caída espiritual presentes en las Escrituras. La narrativa bíblica, junto con las historias contemporáneas sobre la caída de celebridades, sirve como una clara advertencia de que los regalos ofrecidos por Satanás, nunca vienen sin un costo devastador. Traen consigo consecuencias profundas, siendo la más grave la pérdida del alma y la separación eterna de Dios. Este concepto está poderosamente encapsulado en Marcos 8.36, que pregunta, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Esto resalta una verdad central. Satanás siempre exige más de lo que da. Al darle una pequeña concesión, él demanda el control total, y sus promesas siempre terminan en destrucción. Satanás, siendo un ser sin ninguna moralidad, tiene una inteligencia mucho mayor que la de los seres humanos. Ha engañado y tentado a la humanidad durante eras, mucho antes de que cualquiera de los que viven hoy existiera. En Juan 10 y 10 se dice que, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, y esa es exactamente la naturaleza de los acuerdos que él ofrece. No importa cómo se vean al principio, todos terminan en ruina. Dentro de las industrias de la música y el entretenimiento, hay señales evidentes de una influencia oscura, quizás incluso maligna. Muchas veces, en las letras de canciones, hay referencias explícitas a la glorificación del diablo o a la idea de vender el alma. Estos elementos van más allá de simples expresiones artísticas. Hay artistas que hablan abiertamente sobre vender sus almas. Aunque esto se dice públicamente, la sociedad a menudo elige ignorar estas declaraciones. En los últimos años, los conciertos y premios han incluido, de manera cada vez más explícita, símbolos y rituales ocultistas disfrazados de arte performático, pero con una clara alusión a valores anticristianos. Estos eventos no son casos aislados, sino que forman parte de un patrón repetido con alarmante frecuencia en producciones de alto perfil, lo que apunta a una normalización de ideologías satánicas. Esta práctica no solo impacta a los espectadores, sino que también insensibiliza tanto a los artistas como al público ante las serias implicaciones morales y espirituales de estos símbolos. Lo que antes estaba oculto y disfrazado, ahora se muestra abiertamente, visible en videoclips y actuaciones de grandes artistas. Hubo un tiempo en que Satanás se escondía en las sombras, pero actualmente parece desfilar abiertamente en los medios de comunicación y la cultura popular. Las canciones que están en la cima de las listas hablan literalmente sobre demonios y temas demoníacos. Personas que han abandonado la industria revelan lo que sucede detrás de escena. Los riesgos espirituales son altos. Ex profesionales relatan que les ofrecieron grandes sumas de dinero y promesas de éxito a cambio de participar en actos inmorales que a menudo contradicen directamente los principios cristianos. Estas historias incluyen desde involucramientos en inmoralidades sexuales hasta la participación en rituales y sacrificios satánicos, todos ocultos por la industria para manipular y controlar a los artistas. Las consecuencias de estos compromisos no son solo de índole profesional, sino profundamente espirituales, afectando el bienestar y la integridad moral de los individuos involucrados. El precio de comprometer el alma por fama y fortuna es elevado. Y la pregunta formulada en Marcos 8.36, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma, se convierte en una advertencia que muchos deberían considerar. En las redes sociales, es común ver personas exhibiendo sus riquezas y ostentando vidas de lujo. Autos caros, casas extravagantes y ropa de marca se muestran como si fueran los símbolos definitivos del éxito. Muchos que ven estas exhibiciones se sienten presionados a imitar, deseando alcanzar el mismo nivel de reconocimiento y riqueza. Sin embargo, lo que no se muestra es el costo espiritual detrás de esas posesiones efímeras. En la búsqueda de lujos transitorios, muchas personas están sacrificando sus almas y cambiando la promesa de la vida eterna por ganancias materiales. Esto no se limita a los no creyentes. Incluso entre la comunidad cristiana, hay quienes se han apartado de su fe a cambio de fama y fortuna. Estos individuos han alcanzado éxito mundial, especialmente en la música y el entretenimiento, pero sus acciones plantean interrogantes sobre si permanecen fieles a los valores que alguna vez siguieron. ¿Qué gana realmente alguien al conquistar el mundo entero, pero perder su alma en el proceso? Este cuestionamiento es crucial. Es importante recordar que el infierno es una realidad y no debe ser ignorado o tratado como un concepto abstracto. La vida puede estar llena de tentaciones y promesas seductoras, pero es vital estar atento al camino que se está siguiendo. Hay muchos que, en busca de placeres temporales, están arriesgando perder algo infinitamente más valioso, la eternidad junto a Dios. Si te gustó este video, no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa también la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Tu participación es muy importante para que podamos seguir trayendo videos como este. Déjanos en los comentarios tu opinión y sugerencias de temas que te gustaría ver por aquí.